En otras noticias, una requisa que realizaban los miembros de la Sijín de la Policía se convirtió en una balacera en Saravena. Una de las personas resultó herida y otra más fue capturada por las autoridades. Una requisa por parte de la Policía Nacional se convirtió en un intercambio de disparos en el barrio 4 de Diciembre, en el municipio de Saravena. Allí una persona resultó herida y otra más capturada. Esa tarde, hacia el mediodía, en el momento que se realizaban algunas operaciones de registro y control de las autoridades, al proceder a una requisa, al parecer habían algunas personas armadas, lo cual generó un intercambio de disparos. Hasta ahora tenemos conocimiento que en ese intercambio de disparos sale una de las personas civiles que estaban armadas herido y el otro detenido. Las autoridades se encuentran adelantando las pesquisas necesarias para aclarar la situación. Estamos esperando que se dé un parte oficial por parte de las autoridades del municipio de Saravena. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Ariel Pedraza, manifestó que la persona herida fue trasladada al hospital del Sarare, donde recibe atención médica. Tengo entendido que si le está empezando la atención médica en el hospital del Sarare, sin embargo, está por confirmar esa información. Hasta el momento no hemos tenido todavía comunicación directa con el comandante de la Secretaría de Policía de Saravena. Una de las personas del barrio 4 de diciembre narró cómo sucedieron los hechos. En esa piscina y sin permiso, sin una joya de allanamiento y miren, sí miren los tiros como llegaron en el... ¿Entraron aquí a la casa? Sí, 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 sí. ¿Cuántos habitantes también vienen aquí a la casa? ¿Ustedes están aquí los dos? Un cinco. Bueno, eso es una denuncia de un ciudadano de aquí del barrio 4 de diciembre. Entonces, pues al parecer, agentes ingresaron a ese local y rompieron hacia esa vivienda. Sí, me encontraron aquí, miren los tiros por allá, así como entraron. ¿Y cómo es que le dijo, mire? Que ella me echó para adentro, así. Sí, se entró sin permiso, entró. Yo cuando lo vi ya estaba adentro. ¿Le dieron malas palabras a ustedes? No, no dijo nada. Entró con el arma en la mano, apuntando. Y nosotros nos asustamos porque, imagínense, ya habíamos escuchado los tiros cuando lo vi fue adentro. El funcionario aseguró que se han reducido los homicidios en esta municipalidad durante el año 2020. Hasta ahora se ha visto una reducción de las situaciones de conflicto. Sin embargo, recordemos que en días anteriores se llevó a cabo una explosión de un vehículo que estaba con algunas típicas en el sitio de Saravena. Sin embargo, la situación de sicariato o muertes selectivas por arma de fuego ha reducido notoriamente. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el intercambio de disparos que se presentó en el municipio de Saravena.